Amigos, y continuemos aquí en Reventón Musical. Gracias, Jackie, como siempre, por acompañarme. ¡Qué preciosa mujer! No, Monchi, gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar en este espacio tan importante para las agrupaciones y además con esta agrupación. Oye, para que la entrevista sienta calientita y todos, date una bolsita, ¿no, por favor? ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! Mira, fíjate nada más que bonito. Exactamente. Bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a Vidal Rosas, el bajo y fundador del grupo Campeche Show. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigos de Reventón y toda la gente que nos está mirando y que nos está escuchando? Pues es un placer estar con todos ustedes nuevamente, como aquí con todos los amigos, con Monchi, con este... ¡Ay, perdón! ¡Ya aquí! Con Jackie, con Jackie. ¿Ya aquí estás aquí? Ya aquí. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Perfecto, ¿por ahí qué tenemos? Hola, yo soy Víctor, guitarrista de Campeche Show, uno de los fundadores también, y pues muy contentos y agradecidos con esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a toda la gente que nos ha apoyado mucho tiempo. Y luego allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis, una de las voces de Campeche Show y contento de estar aquí en Reventón Musical y un saludo muy especial a toda la gente que nos ve. Mario, por aquí. Hola, hola. Les saluda una de las voces de Campeche Show, Mario Alejandro Barrera, esperando que la pasemos a gusto en esta charla. Antonio Muñoz. Hola, mucho gusto. Antonio Muñoz, Guiro y Coros. Y gracias por permitirnos estar con ustedes. Perfecto. Oye, Vida, pero no son todos. No, es que nos dijeron que nada más la mitad porque no cabemos. Lo más importante. No, qué bonito, ¿no? La verdad que, ¿de dónde son ustedes? Mira, nosotros somos originarios de Puebla, de una colonia que se llama San Baltasar Campeche, de ahí el nombre de Campeche Show. Ya sabes que mucha gente nos pregunta que, no me digan dónde son, son de Campeche. No, pues pregúntenos porque no somos de Campeche. Somos de San Baltasar Campeche y nunca, nunca hemos dicho una mentira a ese respecto. Muy bien, ¿qué les parece? 44 años ya tiene la agrupación y ha sido pues muy arduo. ¿Cómo han mantenido ese gusto por el público? ¿Cómo le hacen para que la gente siga siguiendo esta agrupación? Bueno, la verdad es que nosotros estamos súper agradecidos con toda la gente porque a pesar de tantos años de la agrupación, pues la gente ha apoyado todo lo que ha hecho Campeche Show, en este caso, pues las canciones. Las han apoyado, les ha gustado y es como ha sobrevivido el grupo gracias al apoyo de la gente. ¿Y qué nuevo disco es este, Vidal? Sería el 17 ya el disco que ya vamos a presentar muy rápidamente. Sí nos dan la oportunidad contigo y con el programa de Reventona y estaremos presentando el disco nuevo. Bueno, no depende de mí, depende de aquí del productor, ¿dónde está Julio? Ya se escondió. No, qué bonito, ¿no? ¿Qué viene, no? ¿Qué giras? Aparte de eso, mira, ahorita precisamente que veníamos en el coche para acá, nos llamaron un señor que es promotor en Centroamérica, está muy interesado, ya tiene el material y todo, se está calentando por ahí el ambiente y todo para hacer la gira Centroamérica, que sería Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Qué bonito, porque nosotros vamos a París, ¿no? ¿También? Sí, pero mejor dinos, Víctor, la gente que quiere contratarlos, que quiere tener información de todos ustedes o si están en contacto por Facebook, por Twitter. Claro, a ver, los números para contactarnos es 55 16 84 22 77 y 55 28 49 06 56 y el administrador de nuestras páginas, ahí está. En el Facebook nos encuentran como Campeche Show Hermanos Rosas y en el Twitter es Campeche Show 2, ahí nos encuentran. Pues a todas, ya se no quieren ustedes porque no quieren, pero ahí están todos los datos, ¿no es cierto? Sí. Para que se comuniquen en los teléfonos, al Facebook, la página también que ya la dijo acá y bueno, pues a mí me da mucho gusto de verlas tenernos aquí y desde luego que ya aquí vamos a bailar con la música. Pues sí, a disfrutar pues de esta agrupación extraordinaria que la música en vivo siempre es mejor y aquí estamos en Redentón Musical. Vamos a un musical precisamente. Gracias. 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 Gracias.